¡Suscríbete! ¡Nocturna! Bueno, gente, sabiduría a todos y a todas Nos encontramos en simulador de lucha de almohadas ¡Ojo! Y tenemos nuevos codicazos en este juegazo Y vamos a ir a por ellos Pero luchamos, le ganamos al bebé Hombre, es que qué tío, qué abusón, ¿eh? A ver si con este, con Steven, con su pijamita Tienes más ganas A ver, ¡ojo! Vale, nos ha dado una Con un almohadazo hemos perdido Bueno, gente, ¿dónde tenemos que ir a poner esos códigos? Pues tenemos que ir fácil y sencillo a Codes Y vamos a ir al simbolito de Twitter Porque tenemos también el de YouTube Pero vamos a pinchar siempre al azul Porque supuestamente es el que siempre nos canjea Nunca he probado aquí, la verdad Pero vamos a pinchar al azul, le pinchamos Perfecto, y aquí ponemos esos códigos Vamos a ir a por el primero ¡Ojo! Vamos a por el primero Si le habéis pegado al like al vídeo Y si os habéis suscrito Y os digo lo que nos van a dar Se viene Bueno, pues aquí tenemos el primer código Y único código que hay Así que suscribiros Activar la campanita Porque si queremos poniendo más códigos De este pedazo de juego Y ojo con PP Polo 4282 Porque nos va a dar una pet bunny Así que lo copiamos Y lo canjeamos ¡Ojo! Ahí está, chicos Nos han dado la pet A ver qué tal es la pet Nos la vamos a poner A ver, ¿te vienes conmigo a la guerra de almohadas? Creo que está equipada A ver Ahí está, chicos Bueno, para algo valdrá Bueno, gente Pues esto ha sido los códigos Nos vamos a despedir Como siempre Ya sabéis Pegarle vuestro poderoso like al vídeo Suscribiros Y mirad, chicos Ahora Vas a cobrar tu Te toca a ti ¡Ojo! ¡Un botellito! Que nos despedimos Bueno, gente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!